Hola que tal, nosotros somos sus amigos de la única internacional, Sonora Santanera. Queremos mandar un cariñoso saludo a nuestros grandes amigos de Somos el Expectador, sus amigos de siempre, la única internacional, Sonora Santanera. Estrellas para las estrellas, ¿cómo se sienten en estos honores merecidos además? Muy felices, la verdad yo creo que es un premio muy merecido para la Sonora Santanera que ha dejado una huella muy fuerte en el ambiente musical de México y de muchas partes de América Latina. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Comité del Pasillo de las Estrellas y con todo el público que ha hecho posible que la Sonora Santanera se mantenga vigente durante ya 61 años. La Sonora Santanera tiene un pasado, pero también tiene un presente y un futuro. Así es, efectivamente yo creo que el pasado fue muy bonito, pero el presente todavía es mejor porque estos reconocimientos del público en los autobogados yo creo que avalan la carrera de la Sonora Santanera y el futuro, con el favor de Dios, estamos muy bien comisados por toda esta agrupación, con todos los talentos jóvenes que yo creo que tienen más futuro la Sonora Santanera y estamos también apoyando a los dos hijos. La Sonora Santanera yo creo que tiene todavía mucho más que dar y para eso estamos trabajando. Y pues se encuentra aquí también la maestra Rosalía, maestra, la zona Santanera importante para la locución mexicana y la radio. La zona importante para la locución nacional de locutores. Mucho de lo que tenemos se lo debemos al apoyo que nos dieron a través de los bailes de los profesores que siempre estaban con los autobogados. Y a mí me da mucho gusto poder venir a aplaudirles, retribuir aunque sea con su presencia todo lo que han hecho por la sociedad de locutores. Por último, ¿qué le falta a la Sonora Santanera cuando si tuviéramos que armar un álbum lo tiene todo? Mira, gracias a Dios hemos hecho de todo. Hemos hecho telenovelas, hemos hecho teatro de revistas, obras de teatro, películas, muchas cosas. Pero la Sonora Santanera siempre va a estar abierta a lo que la gente pida porque para eso está la Sonora Santanera. Estamos pasando por una etapa muy bonita. Aquí está nuestro gran amigo, el señor Pablo Antonio Castro, que es el vicepresidente del Facil de las Estrellas en Las Vegas. A él le debemos que la Sonora Santanera tenga su estrella brillando en Las Vegas. Pablo, la Sonora Santanera rebasa la historia musical, es la historia de México y de toda América. Definitivamente porque son 61 años de brillante trayectoria artística. Es considerada la Sonora Santanera toda una institución a nivel internacional. Y qué orgullo recibirlos en Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento, para hacer la entrega de una estrella. Lo que significa que casi 50 millones de personas al año de todo el planeta que visiten Las Vegas van a poder admirar, visitar, fotografiarse con la estrella. De una reconocida agrupación musical, que es la única institución a la Sonora Santanera. Pues qué orgullo para la música hispana tener grupos como estos, que además son los originales. Así es, esta es la Sonora Santanera de toda la vida. Pues lamentablemente ya mucha gente nos ha dicho que porque hay tanta gente no mueve. Pero bueno, pues es debido a las muertes de muchos compañeros que ya no están físicamente, pero espiritualmente están disfrutando de nosotros en la estrella de esta pieza tan hermosa. Pues muchas gracias, Sonora Santanera. Muchas gracias.